La encuesta Poder en el Perú, realizada por Ipsos Apoyo, ubicó en primer lugar al presidente Ollanta Humala, seguido de su esposa, la primera dama, Nadine Heredia, quien ocupaba el tercer lugar en el 2011. La segunda sala penal liquidadora dictará mañana la sentencia contra Antauro Humala, en el proceso que afronta por el presunto delito de corrupción de funcionarios del INPE para recibir visitas en horarios restringidos. Terroristas Osman Morote, quien en su momento fue número dos de Sendero Luminoso, y Margot Liendo Gil, saldrán de prisión el próximo junio tras cumplirse su condena de 25 años. El vocero de Concertación Parlamentaria, Mauricio Mulder, anunció que su bancada iniciará coordinaciones para obtener las 34 firmas necesarias para dar inicio a la censura contra el ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Durante la inauguración de un curso escolar en España, los príncipes de Asturias fueron abucheados por los recortes de presupuesto en educación que fueron aprobados por el gobierno.